Hola, desde la Perla del Sur, a mi mente de Brauna, a Drogué, un saludo a todos los compañeros de la Nación Argentina. Gracias Panorama Federal. Bueno, un gran saludo para toda la gente de todo el país y la gente de Panorama Federal, desde acá de General Fuatering, en provincia de Córdoba. Todos de Panorama Federal, somos Faina y Escobillón, los invitamos a Necochea. Un saludo desde Mar del Trata, para todos los que disfrutamos y compartimos Panorama Federal. Los esperamos. Chau. Hola, soy Agustín Álvarez, de acá de Río Gallegos, y les mando un saludo grande para Panorama Federal. Hola, mi nombre es Pia Rera, mando un saludo para todos los amigos de Panorama Federal desde Córdoba.